Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy os voy a hablar de un juego muy especial para mí porque soy muy amante de los juegos de rol, soy muy amante del rol de mesa, dados, lápiz y papel. Pasé mucha parte de mi infancia, de mi adolescencia, jugando este tipo de rol y por eso me encanta hablaros en este vídeo de Baldur's Gate 3. La tercera entrega de la saga que en esta ocasión nos llega de la mano de Larian Studios y que coge, muchos ya lo sabréis, todas las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición y se ambienta en el universo de Reinos Olvidados que muchos de vosotros conoceréis y si no lo conocéis, este Baldur's Gate 3 es una gran oportunidad para descubrirlo. Por el momento, este Baldur's Gate 3 está disponible como acceso anticipado en Steam, en Stadia y en GOG. Como os digo, es un acceso anticipado por lo que no estamos ante el juego completo, sino una versión que cuenta con unas 25 horas de contenido y que también tiene pues algunos errores técnicos porque es eso, un early access y no una versión final de Baldur's Gate. A continuación, voy a explicaros un poquito todo lo que me ha parecido este Baldur's Gate 3. Desde la creación de mi primer personaje en Baldur's Gate 3, con un editor que estáis viendo ahora en pantalla, ya me di cuenta de que el juego iba a respetar muchísimo, dentro de lo posible en un videojuego, las reglas de Dungeons & Dragons 5ª edición. Esto es algo que también pude comprobar dando los primeros pasos con mi personaje, fijándome en una interfaz que es muy pero que muy completa, con un montón de cajas en las que aparecen distintos botones para realizar distintas acciones con el personaje, accesos rápidos a hechizos, poderes, etcétera, etcétera. Es una interfaz que es sencilla, pero que tiene muchas cosas y que al principio puede abrumar, pero está tranquilos porque al poquito de comenzar a jugar todo irá fluyendo de forma muy pero que muy natural y os iréis acostumbrando a ella. Yo mismo al principio digo, uy, hay aquí muchas cosas, pero nada, toma unos minutitos a ver dónde está colocado cada cosa, cada aspecto del personaje y en un momento me sentí muy cómodo y muy familiarizado con esta interfaz tan profunda. Entrando ya en el meollo jugable, se nota que esta nueva entrega de Baldur's Gate quiere ofrecer una experiencia totalmente rolera, con muchísima libertad de decisión a la hora de encarar todas y cada una de las situaciones o misiones que se van planteando, conociendo nuevos personajes, teniendo un buen puñado de opciones diferentes a la hora de conversar con ellos y también de enfocar cómo o cuándo realizar ciertas misiones. Sentí durante toda mi partida, he estado jugando unas cuantas horas, mucha libertad para afrontar todo de la manera que yo quisiera. Un detalle que me ha gustado bastante es que en Baldur's Gate 3 pude tirar literalmente los dados, de una forma virtual, claro. Viendo cómo para realizar ciertas acciones aparece el emblemático dado de 20 caras que tuve que lanzar de forma virtual mientras rezaba plegarias a todos los dioses para que saliese el resultado que tenía que obtener para, por ejemplo, persuadir a un personaje y evitar un terrible combate, haciéndome sentir de nuevo como cuando estaba rodeado con mis amigos alrededor de una mesa, soplando ese dado de 20 caras para realizar una tirada decisiva de la que dependía buena parte de la supervivencia de mi personaje. Me ha hecho volver a la niñez, me ha hecho volver a unos tiempos que siempre recordamos como mejores y solo por eso ya me encanta este Baldur's Gate 3. Entrando en el combate es aquí en este aspecto donde más se nota la mano de las reglas de Dungeons & Dragons y no quiero entrar demasiado en detalles ya que podría estar horas y horas hablando del sistema de combate de Dungeons & Dragons y de cómo está implementado en este Baldur's Gate 3 y además es algo que podéis ver durante este gameplay comentado, pero os diré que os va a gustar tanto a los que jugabais al juego de rol de mesa como a todos aquellos a los que os gusten los juegos de rol por turnos que veréis como podéis escoger entre muchísimas acciones y resolver los combates de mil y una formas diferentes, tanto utilizando distintos hechizos o habilidades de vuestro grupo como recurriendo elementos en los escenarios como barriles de aceite, lámparas, etc. Yo me he sentido muy cómodo con este sistema de combate y además respeta las reglas de Dungeons & Dragons, como os digo, dentro de la medida de lo posible. En cuanto al desafío, yo lo jugué en un nivel clásico y creo que está bastante bien equilibrado, aunque los que juguéis ahora seáis nuevos en la saga y no tengáis conocimiento de las reglas básicas de Dungeons & Dragons. Sí, vais a tener que iros familiarizándoos con algunos conceptos, pero por suerte los primeros combates son bastante sencillos, bastante livianos, por lo que en principio no creo que tengáis ningún problema para haceros con todo el sistema de combate y creo que vais a disfrutar bastante pronto de una grata experiencia repartiendo esparazos, sacando críticos, superando tiradas de salvación o lanzando poderosos hechizos para destrozar a vuestros enemigos. Otro punto al que quiero hablar de Baldur's Gate 3 es de la trama, que me ha entrado muy bien por el ojo y que me ha ofrecido durante toda mi partida una historia madura con líneas muy difusas entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal y con situaciones incluso bastante duras y con un abanico de personajes con el que he conectado. Cada uno de ellos tiene sus propias aspiraciones, secretos, personalidad y carisma que me han encantado. No os voy a dar detalles de la historia para no estropearos absolutamente nada del juego. Pasando ahora a nivel técnico, Baldur's Gate 3 tiene un buen nivel para lo que nos tiene acostumbrados este tipo de juegos, con texturas muy vistosas, buenas y espectaculares animaciones, grandes efectos en los hechizos, el agua y el fuego, así como un trabajo artístico digno de las mejores obras de Dungeons & Dragons, acompañado de un buen doblaje al inglés, con textos en castellano y una banda sonora con muchos tintes épicos. Eso sí, no es solo todo lo que reluce y se nota que estamos ante un acceso anticipado, con varios errores en las animaciones, una cámara que aún necesita bastantes retoques, ciertos fallos en algunas situaciones de combate, no demasiados por suerte, algunos fallos en la traducción o textos que siguen en inglés y otros pormenores que el área en estudios debe solventar durante las primeras semanas de acceso anticipado antes de ofrecernos más contenido con el que saciar nuestra alma rolera. Baldur's Gate 3 es un juego muy especial, un título que se está realizando con mucho mimo para los amantes de los juegos de rol de su estilo en general y sobre todo para los amantes del rol de mesa y de Dungeons & Dragons que os vais a sentir casi como cuando estáis jugando una partida, metiéndoos completamente en vuestro personaje, soplando los dados y disfrutando de una historia única, llena de posibilidades y con un combate exquisito. Sí, se nota que he jugado a un acceso anticipado, en varios errores en la cámara u otros bugs que por suerte en la mayoría de las ocasiones no han afectado para nada al transcurso de la partida, pero las sensaciones, esos feelings que me han llevado de nuevo a mi juventud y a esa habitación en la que los dados no paraban de sonar al golpear contra mi mesa han sido indescriptibles y, al menos yo, tengo muchas ganas de sumergirme de nuevo en Baldur's Gate 3 tanto con el contenido actual como con todo lo que está por llegar antes del lanzamiento final de esta nueva entrega de la saga. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subimos nuevo contenido al canal y ya sabéis, a lanzar los dados sin parar. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.